En otras noticias, el bochero tulueño Euclides Grisales se coronó campeón mundial de esta disciplina deportiva. El deportista es el primero en el ranking mundial. El deportista de bocha Euclides Grisales hizo historia en el campeonato mundial Liverpool 2018 realizado en Inglaterra, al ganar la primera medalla de plata para Colombia en la categoría BC4 individual. La verdad es un proceso que comenzó este ciclo, el año pasado que arrancó el ciclo paralímpico, para Tokio 2020. Y pues el objetivo era clasificar al mundial, que fue lo que se logró, y participamos hace más o menos 15 días en el mundial. Entonces pues se comenzó a entrenar mucho tiempo antes, con las concentraciones y todo, se fue dando pues, en lo del nivel se fue trabajando, se tenía que correr las cosas que teníamos que hacer. Y arrancar concentraciones, realmente es un trabajo que lleva tres, cuatro meses de concentraciones previo al mundial, y se fue sumando los puntos necesarios para poder conseguir el primer lugar en el ranking mundial. Para el joven de 28 años que padece distrofia no especificada, esta es la segunda vez que participa en un mundial de bocha. Sí, la verdad fue mi segundo mundial, hace cuatro años estuve en el primero, pero más que clasificado fue algo en invitacional. Entonces pues, digamos que esta ya era como ya tenía todo el bagaje, una experiencia mundial, entonces ya la experiencia jugó mucho a mi favor, ya tenía eventos ya previos, ya había participado en varios eventos internacionales, entonces pues digamos que ya conocíamos a los rivales, conocíamos el nivel, las estrategias, y ya la madurez, o sea, principalmente la madurez, ya uno sabe lo que realmente es un ambiente mundial, conocer a todos, y ya no tener, digamos, que nerviosos, o sea, obviamente el nervios siempre va a tener, pero no vamos, ya no es como antes, como principiantes, digámoslo así. Este mundial acogió a campeones paralímpicos, lo que significa el alto nivel que tuvo esta competencia. No a todos, o sea, si vamos a hablar de rivales directos, podemos hablar de Gran Bretaña, de Hong Kong, de China, de Corea, de Eslovaquia, los brasileños que también son potencia en este deporte, entonces realmente decir quién es más o quién es menos, no podemos definir algo específico, todos tienen un buen juego, todos aprovechan oportunidades, entonces pues mundial es mundial y el nivel es lo más alto que puede haber. Euclides Grisales, quien hace historia en el Bocha Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!